... Los submarinos de investigación de S.H.I.E.L.D. son muy útiles para enfrentarse a los villanos debajo del agua. Cuentan con un sistema de rastreo avanzado, ideal para localizar a enemigos u objetos de interés. ¿Dónde me envía exactamente durante mi cita con Thor? A un submarino de investigación de S.H.I.E.L.D. Un navío de investigación lleno de armas. Eso es publicidad engañosa. ¿Has llegado hasta aquí en una liana de araña enorme? Ah, no. No eres el único que puede volar. De parte de Nick, Furia y S.H.I.E.L.D. Oye, si quieres te puedo conseguir un traje con un cohete a reacción. Parece pesado. ¡ 사람! ¡SUSCRIBETE! 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 Hace falta un arma o un objeto afilado para activar ese interruptor. ¡Suscríbete al canal! A veces me gustaría tener poderes regenerativos, como tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hora de lucir mi tecnología avanzada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!